La delegación Xochimilco tiene detectados 20 puntos de venta de droga al menudeo, considerados como focos rojos, y dentro de los principales está el poblado de Santiago Tullewalco, que confluye con Milpa Alta, Tlahuac y el Estado de México. El jefe delegacional en Xochimilco, Abelino Méndez Rangel, aceptó en una entrevista que el narcomenudeo crece en la jurisdicción y aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y la Procuraduría General de Justicia ya tienen conocimiento de los llamados focos rojos. Hace dos años, en enero de 2015, la delegación Álvaro Obregón presumió el Centro Cardio Fitness como el primer gimnasio gratuito de la Ciudad de México. El entonces jefe delegacional, Leonel Luna, aseguró que se trataba de un proyecto único y gratuito que podría reproducirse en varias colonias de Álvaro Obregón. Sin embargo, vecinos han denunciado que se cobra una tarifa semanal para poder utilizar una hora diaria las instalaciones, lo que comenzó como un espacio sin costo para los usuarios, hoy cobra 25 pesos la entrada. Del 17 al 19 de mayo, la delegación Cuauhtémoc ofrecerá un taller sobre el Albur con expertos en el tema originarios del barrio de Tepito. Los talleres serán impartidos por Alfonso Hernández, difundiendo el valor histórico y cultural del barrio de la Colonia Morelos, y Lourdes Ruiz, conocida como la Reina del Albur. También estará Ruzbel Navarro Alcázar, alburólogo y licenciado en Arte y Patrimonio por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien elaboró una tesis con la propuesta de elevar el Albur al rango de patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y regresamos con la Ciudad de México, Rubén Lavarro.